¿Qué es lo estratégico? Lo estratégico es un término que se consolidó, un término de moda. Ustedes pueden usar la idea de estrategia, está presente en cualquier curso en MBA. Pueden ir a cualquier máster en Economía y van a escuchar que es una palabra apropiada, utilizada comúnmente, ligada a una determinada concepción, concibe lo estratégico como ligado a la toma de decisiones, a la prosecución, a la búsqueda de un objetivo. Es una versión banal, largamente instalada, que poco tiene que ver con la versión original de la etimología del término en griego. La idea, el griego, el estratega era aquel que conducía, el que tomaba las decisiones en el campo de batalla. O sea, aquel que no se ocupaba de los objetivos finales ligados con una decisión política. Y esto porque, insisto en esta cuestión de la política, porque nos va a llevar a la definición de fondo de la estrategia. La gran frase que ordena políticamente la reflexión sobre la seguridad, que es la definición de Clausewitz, de la guerra como continuación de la política. Entonces, tomamos la idea de lo estratégico, pero lo estratégico queda generalmente ligado a esa idea de la toma de decisiones, ligada a un objetivo. Se estructura fundamentalmente en el mundo universitario, en el mundo académico, alrededor de la cuestión de la guerra. El tema central de lo estratégico sería, o lo estratégico se reduciría al estudio de lo militar. Esta versión hegemónica que se nutre en parte de una escuela de pensamiento que vamos a denominar escuela realista, que lo pensamos como una gran escuela que no se circuncribe a lo que generalmente se conoce en la teoría realista de las relaciones internacionales, Morgentó y compañía, y va mucho más allá. El realismo lo pensamos como escuela porque es una colección de discursos sobre una serie de componentes que hacen en la relación a la protección. Se supone que Tucides es el discurso fundador. Trabajos sobre la guerra del Peloponés aparece como el primer discurso, o por lo menos el padre de esta concepción. Y me parece que esta idea de pensar lo estratégico ligado solamente al fenómeno de la guerra que explicaba, y se prestaba para entender el ordenamiento bipolar, es excesivamente limitada para concebir el sistema internacional o el desorden global en el cual nosotros vivimos en este momento. Entonces yo primero voy a correr de este lugar de la estrategia como solamente ligado a la guerra. La guerra es un componente de lo estratégico, pero no es el elemento decisivo. No se limita a la guerra. Entonces vamos a corrernos de esta idea para pensar la cuestión de la protección. Vamos a pensar la cuestión de la protección, vamos a pensar fundamentalmente la toma de decisiones ligadas a la protección y vamos a decir, como una definición que nos guía, que si lo político es lo que tiene que ver con el poder, lo estratégico es lo que tiene que ver con el poder en tanto y en cuanto se apoye en la amenaza de muerte. Lo que nos interesa acá es la amenaza de muerte, estamos hablando por supuesto de una amenaza de muerte colectiva, más allá de que también lo estratégico puede ser aplicado en las relaciones individuales, y que esta amenaza de muerte se genera frente a un fenómeno que se va a intentar, digamos, endigar, que vamos a llamar la gestión de la catástrofe. Bueno, la catástrofe que tiene dos dimensiones, una dimensión que tiene que ver con lo pasional, con lo pulsional, la catástrofe que tiene que ver con los intereses, que podría ser la guerra, que es la versión más conocida de lo estratégico, pero otra dimensión que tiene que ver también con la cultura, que tiene que ver con los disfuncionamientos técnicos. Entonces tenemos una gestión de lo que está vinculado a la catástrofe, que por un lado se liga a la cultura, en sus subversiones, intereses y pasiones, la Shoah, una guerra, un conflicto, la lucha de clases, lo que ustedes quieran, y el otro que se liga a un disfuncionamiento técnico, Fukushima. Del otro lado tenemos la forma más tradicional de la catástrofe, que gira frente a la natura, no ya a la cultura. Puede ser inundación, Catrina, si no, hablemos del huracán que pasó ayer a solo el Caribe, por darles un ejemplo. Entonces, tenemos una primera dimensión, lo estratégico no solo tiene que ver con lo que generalmente se piensa que es la guerra, en sus diferentes formas, después vamos a entrar en las dos dimensiones de la guerra, o de lo militar, sino que también tiene que ver con la catástrofe en general. Y esto va a ser importante, porque esto nos va a permitir pensar por qué, cuando veamos los roles militares en el siglo XXI, vamos a ver que el rol de protección de las fuerzas armadas se orientan a la gestión de catástrofes que tienen que ver tanto con el funcionamiento tecnológico como con la naturaleza. Algo que, en el discurso técnico norteamericano de posguerra fría, se llama Operation Military Other Than War, operaciones militares, otras que la guerra. Cómo lo militar se corre de lo que había sido históricamente su eje y se desplaza, falto o frente a la ausencia de lo que podría ser considerado un enemigo, una alteridad amenazante, que es el elemento fundamental para pensar la guerra. Entonces, primera idea, no vamos a pensar solamente lo estratégico como legado a lo militar, a la versión clásica, lo vamos a extender a todo lo que tenga que ver con los grupos sociales y la toma de decisiones para garantizar la supervivencia de un colectivo. Acá, no nos importa que el colectivo sea un Estado-Nación. Tampoco nos importa que la guerra sea una particularidad del Estado-Nación. Nosotros tenemos una concepción de la guerra ligada a la idea del Estado-Nación. Es decir, es una concepción profundamente russoneana, es Rousseau el que va a escribir justamente, va a decir, no hay guerra entre individuos, hay guerra entre Estados. La versión que se impone en el sistema internacional de la guerra y de lo militar después de la paz de Westphalia en 1648 y el orden internacional es una guerra entre Estados. Independientemente que la versión interior de la guerra, el conflicto interno, la guerra civil, esa otra forma de la guerra tan poco teorizada, una de las grandes faltas, por llamarlo de alguna manera, de la filosofía es esa justamente, la incapacidad de pensar la guerra interna, de pensar el conflicto civil. Podríamos pensar, y es una hipótesis, que el hecho del mundo del deber ser, más que el deber del mundo del ser, el pensamiento del ser, el mundo realista generalmente ha sido subordinado en el pensamiento filosófico. Es decir, generalmente la filosofía política piensa la ciudad de Dios, piensa la utopía, piensa el deber ser desde Platón y ha dejado de lado ese aspecto del ser y justamente el ser es la realidad. Es decir, por más que haya estado permanentemente presente la cuestión de la guerra y la guerra civil, generalmente ha sido poco estudiada, poco trabajada, generalmente lo que se piensa cuando se habla de la filosofía es más allá del discurso justamente de esta escuela realista, cuando vamos a volver sobre Hobbes, lo veremos, en general es el ordenamiento que permite salir. La guerra justa, como reglamentar los conflictos al interior de un nosotros, la cristiandad, la regla justa, la guerra justa como modelo teórico de acuerdo, funciona al interior del mundo cristiano, la guerra justa no funciona en el marco del occidente que es el islam desde el 711, primero bajo los árabes y luego bajo el modelo turco. La guerra es la paz kantiana, es Kant intentando desarrollar un sistema que esto va a ser muy importante porque van a ser los fundamentos que van a permitirnos después pensar en el siglo, en la posguerra fría, los fundamentos del nuevo orden y el optimismo a partir del 89, todo lo que después se escribió que ustedes deben conocer sobre Fukuyama y el fin de la historia. Los elementos de base son un poco esto. Pero la guerra civil está, los griegos habían dado un nombre a la forma de concebir, los griegos tenían dos términos para pensar el conflicto. De un lado tenían polemos y de otro lado tenían estatsis. Esta división simplista entre polemos y estatsis permitía pensar el conflicto en sus dos dimensiones. El conflicto externo y el conflicto interno. La idea de estatsis, la etimología del término, se piensa como una estela, como dos campos enfrentados frente a frente. Es decir, es como si pensáramos la lucha de clases en una visión moderna con respecto a esta idea. Esta vieja concepción de polemos y estatsis fue determinante en el pensamiento griego, permite pensar las dos dimensiones del conflicto y se articulan. Y se articularán sobre todo cuando pegamos el caso latinoamericano y veamos las diferentes formas a las que se asume la guerra en América Latina, vamos a ver fundamentalmente que polemos queda subordenada a estatsis. América Latina tiene como particularidad con respecto al fenómeno militar la idea que tiene una alta tasa de conflictividad interestatal. Es decir, lo que vamos a llamar nosotros en nuestro derrotero la lógica del vecinaje o del vecino amenazante. La idea de la rivalidad, es decir, que usted Venezuela-Colombia, Argentina-Brasil o Chile, que se constituye con el Estado postcolonial. Es esa lógica. Ahora, esa lógica de la vecindad amenazante permanentemente utilizada, vamos a ver por qué después, queda desvirtuada frente a la realidad de cuál es el conflicto hegemónico en la ciudad latinoamericana, que tiene que ver con el otro vecinaje, que no es el vecino del Estado-Nación, sino que es el vecino de alteridades al interior de sociedades. Esto es muy interesante porque da una particularidad de la región. Cuantitativamente, hay muchos trabajos que son interesantes, de sociología que muestran, América Latina tiene una cantidad enorme de conflictos territoriales, pero tiene muy pocas guerras de vecindad. Si ustedes ven o miran, intentan mirar retrospectivamente cuáles han sido las guerras latinoamericanas, ¿qué me podrían decir? la guerra del Paraguay, la guerra del Chaco, la guerra del fútbol, con el Salvador, que es una guerra que se llama, y después se les ocurre alguna otra. Hay que hacer un ejercicio retrospectivo para poder pensarlo, vamos hacia atrás y vemos y vamos a ver que justamente, sin embargo, Argentina, por dar solamente un ejemplo, se caracterizó por los conflictos del Limitrofe, hasta el conflicto del Beagle, por dar un ejemplo. Es decir, esto es una particularidad, después vamos a ver por qué esta especificidad, muchos conflictos territoriales, pocas guerras interestatales. Esto es una especificidad del continente latinoamericano que va a tener una lógica propia, que va a ser la lógica que va a ligarse con lo político. Pero eso vamos a verlo más tarde. Entonces, tenemos estos dos campos, tenemos esta construcción de la política entre la política y la guerra externa, el nombre del estudio de la ciencia de la guerra se va a llamar polemología, Budoles del teórico. Pero esta lógica tiende en el mundo griego, como lo hace sumamente interesante, no produce una separación entre los dos conceptos, entre las dos categorías, entre lo que se podría llamar el mundo de la guerra y lo que podríamos llamar el mundo de la política. Esto nos lleva a una primera relación. ¿Cuál es la relación entre guerra y política? Pensar la guerra no puede ser realizado si no nos damos una mirada sobre el fenómeno del conflicto. La guerra es una forma de conflicto. Tal vez la forma más extrema del conflicto, el terreno de las pasiones desnudas. Esta lógica del conflicto y su relación con la guerra nos lleva a someternos a estos dos elementos de los cuales yo le había hablado cuando yo le planteaba esta famosa fórmula de Clausewitz, que se convirtió, a partir de ahora la vamos a llamar la fórmula, en universal. La idea de que la guerra es la continuación de la política. Lo que determina el fenómeno guerrero es lo político. Y esto es sumamente interesante porque justamente Clausewitz, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a plantear? Va a plantear que la guerra es un camaleón, que la guerra cambia. Hay múltiples formas de pensar la guerra, múltiples formas de conflicto que reflejan formas de organización social diferentes. Lo que no cambia nunca es el determinismo de la guerra por la política. Es decir, la esencia de la guerra dada por lo político es permanente. La forma del conflicto cambia. Y ese cambio tiene que ver con cambios tecnológicos. Ese cambio tiene que ver también con forma de organización social que van a determinar cómo se expresa el fenómeno guerrero. Yo les doy un ejemplo. Piensen tres cuadros que para mí son, que podríamos llamar de una forma reduccionista, la escuela española. El primero que yo les propongo es... ¿Tienen internet? ¿Podés? Pasan, ponemelo la rendición de Breda, de Velázquez. ¿Lo tienen presente el cuadro? A ver. Vamos. Yo no tengo mucho la costumbre de utilizar de Breda. Ahí tenés. Cualquier. También el cuadro se llama Las lanzas. Es casi evidente por qué. Observen un poco la actitud. Estamos frente un momento en el cual la guerra es un asunto, es una cuestión de nobles. Si ustedes ven la foto, podríamos tomar que este es alguien de Newell's, que le da la llave a alguien de Central que acaba de derrotarlo. hay una actitud deportiva, lúdica, hay una versión lúdica de la guerra en esta imagen. Es una guerra en la cual los señores, la aristocracia, la guerra es un asunto de aristócratas. Es decir, durante mucho tiempo la guerra fue una cuestión de aristócratas. Ya en la antigüedad, los tres modelos clásicos de guerra en el mundo griego, es decir, el primer modelo, el que nosotros vamos a ver un poco después cuando hablemos de Ulises y de Aquiles, es el modelo de la guerra en tanto visión heroica. Es decir, la idea es el guerrero en su carro combatiendo solo sin la participación de las masas. Es decir, la economía de recursos no permitía armar al resto de los soldados. Entonces era la aristocracia, el carro de guerra era el símbolo de ese momento. Ese modelo desaparece alrededor del siglo V con una revolución tecnológica y una revolución económica en el mundo griego en la polis y aparece la figura de Loplita. Y esto va a ser muy importante porque es la figura que durante toda la modernidad va a determinar las relaciones entre la guerra y el ciudadano. La figura de Loplita era un ejército por llamarlo de alguna forma simple, un ejército popular. Un ejército donde la falange se solidificaba gracias a una revolución tecnológica que es la doble anza en el escudo que permitía la integración de la fuerza donde el acceso del ciudadano a adquirir su equipo le permitía participar de la vida pública de la polis. La participación de la vida pública estaba dada por la idea del soldado ciudadano. Este modelo dura hasta el fin de las guerras del Peloponeso y aparece otro modelo de guerra que es el modelo del imperio alejandrino que es la idea del mercenariado la figura del mercenario. Interesante porque son tres modelos de guerra diferentes. el épico o el heroico el modelo del ciudadano soldado y el modelo del mercenario. Es muy interesante porque vamos a ver cuando pensemos la globalización y veamos el pasaje de la lógica del soldado ciudadano de la modernidad a la lógica de los ejércitos de la globalización vamos a ver que hay una particularidad que tiene que ver con la reproducción de este modelo lo que nos lleva a pensar que en ciertos aspectos como en lo estratégico existe lo que podríamos denominar universales. Este modelo podría ser claramente el primer modelo podría decir reemplacen estas dos figuras entre los Países Bajos y España por la guerra de Troya por Ulises y Aquiles y tenemos las dos figuras. Es un ejército de mercenarios si es un problema de construcción de una tropa al interior de Europa la ciudad como trofeo al exterior y la llave de la ciudad como símbolo de la sumisión hay una regla de juego una regla de juego respetada por todo y fundamentalmente porque somos todos parte de un nosotros al interior de la cristiandad entre aristócratas un aristócrata del País Bajo con un aristócrata del mundo español la guerra es lúdica la guerra es un juego un juego entre iguales donde se dejan las masas al exterior este es un primer modelo que es el modelo que estalla con la paz de Huesfalia cuando comienzan a aparecer ya la guerra no es un asunto de aristócratas sino que comienza a ser un asunto de soldados ciudadanos y un modelo que la eleva en masas de 1791 va a permitirlo y esto va a ser la consecuencia de otro modelo de transformación de la guerra que no va a tener solamente que ver con lo militar sino con lo social que es la irrupción del pueblo en la vida política es la revolución francesa y pasamos al segundo cuadro buscame los fusilamientos del 3 de mayo de Goya un cuadro mucho más conocido si podría ir lo de José León Suárez también no en vano durante mucho tiempo operación masacre de Rodolfo Watch utilizaba como cobertura los fusilamientos de los 3 de mayo de Goya para los que son un poquito más grandes se deben acordar de esa primera edición de los 80 ahí está es interesante porque acá estamos en otro momento de la historia de la misma historia que había comenzado con el acceso a la modernidad y la situación ha cambiado recuerden y traten de comparar quiénes eran los protagonistas del conflicto anterior y quiénes son los protagonistas de este conflicto interesante porque acá estamos en el mismo momento que Napoleón decide llevar la revolución la revolución a caballo como decía Hegel a España que uno se pregunta cómo es posible es interesante porque justamente la pregunta se hace cláuse del gran teórico de la guerra con respecto a esto es cómo donde fracasó el mejor ejército del mundo el ejército prusiano para detener a Napoleón los campesinos españoles lo logran detener aparece algo interesante que es que va a provocar muchos problemas para la comprensión que va a ser la cuestión nacional entonces miren de un lado tenemos un ejército profundamente moderno del otro lado tenemos el pueblo en armas y tenemos no solamente el pueblo en armas sino la forma de tratar al pueblo en armas esto sería interesante porque nos estaría mostrando cuando recién hablamos de los basurones de José León Suárez podría ser esto es de 1860 supongo que es el cuadro no estoy seguro pero nos está anticipando un modelo de una forma de hacer la guerra y cuáles van a ser los actores que van a participar del conflicto militar durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX hay un cambio algo ha pasado es decir en esta concepción el mundo cambió con la revolución francesa el soldado ciudadano se constituye lo interesante porque la participación de la ciudadanía en el pueblo tiene que ver con las dos partes es decir son tanto ciudadanos en armas de un lado como del otro es decir y acá aparece otro elemento que va a ser determinante para comprender esta relación de la construcción de ciudadanía que es la contraprestación es decir los derechos sociales tienen una contraprestación que es vertir sangre la sangre de los otros y la sangre de uno es decir el sufragio universal tiene como contracara el servicio militar obligatorio la ciudadanía nace con el nacionalismo y el estado moderno en una relación dialéctica entre dos partes entre la obligación de la participación en la vida pública con una lógica que es la lógica de la política llevándolo al extremo al extremo de matar o morir por la patria como contracara del derecho ciudadano y el derecho del voto buscamos la tercera pregunta el Guernica de Picasso acá aparece otra revolución en la relación entre la política y la guerra que es de dimensiones nuevamente tenemos el principal protagonista de los bélicos que sigue siendo el pueblo la idea es decir el otro modelo introdujo la concepción de la guerra total la guerra total en la cual los civiles son partes del conflicto pero acá aparece un nuevo elemento que marca la diferencia que tiene que ver con que hay dos cosas que modifican que tiene que ver con lo que vamos a llamar revolución en los asuntos militares que aparece que marca la diferencia con respecto al otro es decir hay un solo protagonista ya no vemos las dos partes no vemos los dos bandos vemos solamente uno de los bandos y vemos lo que va a determinar una concepción extremadamente moderna del conflicto militar que es lo que se llama el duetismo el control aéreo duet era un general italiano que a principio del siglo XX pregonaba la superioridad aérea ¿qué es el duetismo? ¿se acuerdan la primera guerra del golfo? los videojuegos como forma de hacer la guerra bueno el control aéreo y como forma de garantizar lo que se va a llamar la guerra cero muerto después vamos a entrar a explicar cómo en el desorden global es una de las características buscadas fundamentalmente por los Estados Unidos acá pueden ver perfectamente que todo marca la sensación que viene de arriba el bombardeo el bombardeo aéreo los estucas alemanes que caen y fundamentalmente la alegoría de la tecnología dada arriba este es un tercer momento están los protagonistas están esta lógica que ha sido hegemónica durante la modernidad desde la paz de Wefalia hasta la caída del muro que expresa a los cambios tecnológicos que operan sobre la guerra pero que no expresan un cambio en la relación entre la ciudadanía y la construcción de lo político esta idea de que lo político y lo militar van juntos tiene otra lectura independientemente de esta lectura que vemos del pueblo en armas y de la obligación del compromiso ciudadano y la participación tiene la lectura que es la que más nos tocaría a nosotros que tiene que ver con pensar los años 60 y los años 70 es decir la hipótesis mía sería que el punto extremo de la lógica del compromiso ciudadano sería la lógica del militante y el compromiso político en la violencia política lo que habría detrás de la lógica de la decisión de continuar la política por medio de la violencia vía las organizaciones armadas de los años 60 y 70 en América Latina se nutren o en todo caso están emparentados con esta lógica que tiene que ver con la lógica del compromiso ciudadano hasta acá un núcleo antes de pasar a la segunda es que cuestiones preguntas algo que les parezca pertinente de aclarar después vamos a volver hay un punto cuando hablamos te lo planteo sobre esto que dimos hasta ahora sobre la relación de los diferentes modelos la guerra ¿no? bueno seguimos bien segundo punto que me parece interesante a pensar en la relación entre política y guerra tiene que ver cómo se articulan los dos elementos los dos factores en la famosa fórmula si la guerra es la continuación de la política esto puede ser pensado como una un banda de Moebius como una especie de lógica en el cual la política en realidad es la continuación de la guerra porque si fundamentalmente nosotros nos preguntamos yo lo podría decir de una forma setentista el poder se encuentra en la boca de los fusiles es decir el saforismo maoísta podría ser pensado como una inversión de la fórmula clausavitziana es decir no hay ninguna duda que la guerra es la continuación de la política cuando los conflictos aparecen y no se pueden dirimir y las instituciones las diferentes instituciones no solamente las instituciones democráticas la religión ha sido históricamente uno de los mecanismos para canalizar conflictos la sociedad genera una multiplicidad de fenómenos para canalizarlo pero a mí me gustaría plantearles que el hecho que la violencia también se nutre y genera la política el derecho es una expresión de lo político el derecho es una expresión de la violencia la violencia es constitutiva de la organización social la violencia existe es presente y es teorizada no vale más que mencionar la idea de la violencia del estado naturaleza en Hobbes la idea de que el pacto es constitutivo de la sociedad que las sociedades delegan la libertad para poder asegurarse la seguridad volvemos a la cuestión de base de la idea de la protección de lo estratégico ¿qué es lo que hace la particularidad de esa violencia que se apropia al estado esa violencia legítima para utilizar otra expresión la idea clásica de Max Weber monopolio de la violencia legítima el estado existe porque el estado se nutre de esa violencia primaria Foucault tiene un texto muy interesante sobre la relación entre los dos términos de violencia y política es un tema que fue muy trabajado la época lo permitía en los años 70 fundamentalmente Glucksmann tiene otro texto sobre el tema y fundamentalmente Kari Schmidt reflexionó sobre la cuestión de la relación entre los términos entonces me parece importante decir si la violencia y la guerra es la continuación de la política por otros medios la violencia también genera la política la expresión máxima más allá de la cuestión del estado es la constitución piensen ¿qué es una constitución? y hay un título de Ferdinand Lassalle un texto que se llama ¿qué es una constitución? justamente donde deja claro que la constitución no es otra cosa que plasmar sobre un papel relaciones de poder producto de situaciones e intereses violentos entonces nosotros podemos pensar que la guerra es la continuación de la política pero al mismo tiempo que pensamos que la guerra es su continuación también tenemos que entender que finalmente la política no es otra cosa que el resultado de la forma de canalizar la violencia originaria la polis la cité es decir la política nace justamente como necesidad de canalizar una violencia en la cual está inserta las sociedades algunos hablan de momentos prepolíticos es una cuestión el pre el post poco importa lo que interesa es ver cómo finalmente esta relación porque finalmente lo que nos va a interesar es cómo nosotros tendríamos que llegar a pensar que la violencia es constitutiva de las sociedades y no una patología porque si no dan la impresión de que nos entramos en un debate que el debate y después mañana si volvemos sobre el tema en la casa de la ciudad argentina el que está inserto en los medios la violencia aparece como una excepción y la violencia no es la excepción es constitutiva de lo político no es decir la violencia está el problema es negarla es decir justamente el no querer verla no queremos verla porque si no vemos que el Estado es violento no hace falta a escribir a la hipótesis o a las tesis de Lenin sobre el rol del Estado pero está no puede haber es decir las fuerzas de seguridad no pueden existir si no tienen ese monopolio de la violencia esa capacidad entonces yo voy a plantear lo que aparece como dos elementos que no es un debate contemporáneo es un debate histórico que tiene consecuencias contemporáneas la literatura occidental el texto fundador de la literatura occidental la Ilíada intenta entender que esas dos grandes figuras que aparecen que son la figura de Ulises y de Aquiles tienen que ver con la relación entre la política y la guerra en la cual aparece otro elemento que va a ser muy interesante arrastrar para pensarlo como alegoría que es la cuestión de la astucia si ustedes toman las dos figuras la figura van a ver que es como una especie de juego en el cual finalmente Homero lo resuelve en una especie de complementaridad la figura de Ulises y Aquiles son complementarias y no son antinómicas como generalmente una cierta tradición de lo estratégico lo ha hecho pensar es decir la guerra es el coraje es la pulsión de muerte de Aquiles pero también es la astucia de Ulises y finalmente es el caballo de Troya el modelo último y más universal de la astucia lo que va a permitir que las murallas de Troya inexpugnables caigan esta idea de Ulises y Aquiles es un debate que ha sido que ha atravesado todo el pensamiento occidental que nutrió concepciones de la guerra y también nutrió concepciones de la alteridad hay todo un debate que plantea que finalmente hay un modelo occidental de la guerra un modelo occidental de la guerra que se nutre de Grecia de esta figura que se consolida en Roma y que se estructura sobre la idea del coraje del coraje cívico de los valores ligado a una idea de la fuerza frente a esa concepción del coraje aparece la astucia como un terreno de la manipulación la idea que es interesante porque justamente frente a la particularidad de un occidente que reivindica la fuerza aparece la astucia como un legado de un oriente despótico la visión del oriente por el occidente está atravesada por este mecanismo y un ejemplo evidente actual cercano es la película 300 no sé si alguno la ha visto bueno si tienen esa película miren la representación del oriente y el occidente entre las dos partes en particular es interesante es que esa película es de 2007 está hecha en el marco del conflicto entre Irán y los Estados Unidos entonces vean la imagen de los persas versión americana y van a ver que la concepción de Hudson que es hegemónica para pensar el oriente está muy presente si usted alguno tiene presente la idea se dará cuenta la cuestión de la manipulación la cuestión de la superioridad numérica frente al coraje ciudadano del lado de los griegos bueno esa película es interesante para pensarla en clave de esta dicotomía entre lo que sería la astucia y lo que sería el coraje entre lo que sería la representación o el modelo de guerra occidental y lo que sería un modelo de guerra oriental basado en el despotismo es interesante porque esta tradición nutre las escuelas estratégicas de occidente nutre las doctrinas la astucia tiene un lugar casi subordinado en el pensamiento doctrinario a nivel militar en occidente salvo en un estado Inglaterra Inglaterra es una particularidad es muy interesante porque es casi el único todos los ejércitos han utilizado han recurrido la astucia es universal como práctica pero no está teorizada ni está elaborada en términos doctrinales los ingleses los hacen y lo utilizan muy bien en el marco de la segunda guerra mundial este modelo este juego de astucia y de contraposición entre la astucia y el coraje va a ser permanente y va a ser incorporado lo que vamos a llamar las culturas estratégicas latinoamericanas y va a estar presente en América Latina va a estar presente en la forma de pensar el conflicto político militar en Argentina es decir basta ver cómo se pensaba el nacionalismo tomen el nacionalismo del 30 y vean cómo el nacionalismo del 30 o del 40 o del 50 poco importa concibe el enemigo la pérfida albión es decir la idea interesante ver que es Inglaterra pero la idea de un enemigo que se caracteriza por la astucia se caracteriza por la manipulación se caracteriza por la utilización del dinero frente al cual aparece el representante del otro bando como expresión del coraje esto lo podemos ver de un lado y del otro poco importa es tanto una publicidad de la época de la dictadura no sé si se acordarán donde aparecía una vaca que se iba desinflando y de golpe me parecía un cauchito que la pateaba es tanto eso o es tanto la utilización por la misma dictadura militar del atentado al director de la policía federal la muerte de Cardoso con la colocación de una bomba debajo de la cama por una militante montonera esa idea de que va a permitir la construcción de una teoría de un demonio en el cual figura la idea de la manipulación la idea de la cobardía el atentado a la bomba es el paradigma de la forma de expresar una lógica de la astucia ligada siempre a esta imagen del oriente a la imagen del depotismo que en el marco de las doctrinas de la seguridad nacional se ligaba fundamentalmente a la amenaza soviética del otro lado el discurso es muy parecido hay una especie de relación especular en esta idea si podrían tomar los discursos de cualquier organización política o militar latinoamericana y van a ver justamente que el coraje de los militantes el compromiso político de los militantes permite equilibrar las desventajas técnicas o físicas producto de la asimilación de poder la guerra simétrica por llamarlo en el discurso de hoy que tenía frente que desarrollaba el Estado es decir la lógica es decir frente a las organizaciones políticas militares nacionalistas revolucionarios de izquierda es el Estado el que aparece como el autor de una política de la astucia es el Estado el que recurre a la desaparición el Estado el que recurre a técnicas que no son propias o no son propias de una tradición de conflicto caracterizada por la figura del coraje es interesante porque justamente la modificación en términos estratégicos que se desarrolla después de la segunda guerra mundial las formas operacionales en términos tácticos llevan justamente a la astucia es decir la guerra simétrica el modelo el modelo de guerra que nosotros habíamos planteado durante la modernidad esta idea de que los campos enfrentados la idea de la batalla de un lado y del otro frente a ejércitos regulares que desaparece después del 45 y fundamentalmente ya está si hay como un debate si realmente la guerra fría expresa esa modificación estratégica en la forma del accionar táctico a nivel militar o está ya presente en una segunda guerra mundial que debe ser pensada como una guerra civil intraeuropea y cuando vemos un poco en términos operacionales militares como se libera los Balcanes y vemos el lugar de los maquis el lugar de la resistencia vemos que muchas de las características que va a tener los conflictos entre el centro y sus periferias a partir del 45 ya están dadas en el marco de una guerra que ya es de por sí ideológica con respecto a este tema ¿alguna cuestión? ¿no? bien una vez que nosotros entendemos y vemos cómo se configura la cuestión de la guerra cómo se piensa la relación de lo político con lo militar cómo se gesta durante lo que fue la guerra fría vamos a entender que ese sistema se desarticula a partir de la fin de los años 80 la forma de pensar la guerra interna a la guerra al interior los conflictos al interior de las sociedades bajo una forma militar se desarticula se desarticula por toda una serie de razones que cambian según las diferentes sociedades que van desde el disciplinamiento social establecido por los estados burocráticos autoritarios hasta por la modificación del contexto internacional en el caso argentino me parece interesante ver tres elementos o por lo menos yo veo tres elementos que nos permiten explicar por qué se sale del orden de la política como continuación de la guerra de un lado y del otro tanto en las acciones del estado represivo como de la parte del intento de desafiar a los estados por organizaciones políticas y militares que tienen que ver que el cuestionamiento al orden social establecido en la última dictadura militar no existe es decir los modelos sociales que se generan a partir de los años 80 están impregnados de una determinada visión del orden social en la que no existen cuestionadores de un estatus quo esa desarticulación también tiene que ver con que el principal cuestionador del estatus quo en la sociedad argentina que había sido desde el 45 el peronismo deja de ser pensado en términos de cuestionador y acá me parece que hay que ver tres efectos que son de orden estratégico y que van a explicar para mí en todo caso mejor el menemismo que la idea simplista de la tradición yo lo que planteo es que las tres banderas históricas del peronismo la independencia económica la soberanía política y la justicia social fueron afectadas por lo que vamos a llamar efectos pedagógicos o prácticas disciplinarias la primera tiene que ver con el terror de estado es decir la idea la movilización social la participación de los ciudadanos en la vida pública no puede ser comparado antes y después del 76 es decir la el terror de estado participa de ese disciplinamiento vía la idea de la desarticulación de la justicia social como bandera histórica del peronismo el segundo elemento que a mí me parece importante desarticular es la organización económica que el modelo del estado peronista había propuesto me parece que en este lado tendremos que hablar de la independencia económica como bandera y me parece que fundamentalmente acá hay un elemento disciplinario que juega un rol decisivo que es la hiperinflación la hiperinflación tiene que ser pensada como un mecanismo estratégico es decir el terror de los cuerpos también es un terror de los bolsillos por decirlo de alguna forma si no se puede expresar el voto del gobierno a Menem del 95 sin entender el voto cuota sin entender los miedos que la transformación del sistema económico genera no es una casualidad que pocas sociedades han tenido procesos perinflacionarios y que han estado ligados también a procesos de represión fuerte el caso más notable es el de la República de Weimar que va a permitir luego la cuestión del nazismo entonces me parece que habría que pensar que de la misma forma que el terror de estado actúa sobre los cuerpos la economía está afectada por la lógica disciplinaria del impregnamiento de la hiperinflación parece que ese es el segundo elemento y el tercer elemento que a mí me parece importante a tener en cuenta es la guerra de Malvinas la guerra de Malvinas genera o afecta lo que sería la última bandera que nos quedaría que es la idea de la soberanía política es decir la idea de que el estatus quo internacional puede ser cuestionado y en esto me parece que la guerra de Malvinas tiene una particularidad la guerra de Malvinas es una guerra vanguardista desde el punto de vista estratégico la guerra de Malvinas permite pensar el sistema internacional de los años 80 con una lógica que adelanta es una lógica propia del siglo de principio del siglo XXI ustedes tomen cuáles son los componentes la guerra de Malvinas están anticipando por decirlo de otra forma más simplista la guerra del golfo tomen quienes son los actores van a ver que hay de un lado una potencia hegemónica del lado hay una sociedad periférica de un lado hay un ejército profesional vamos a ver luego como hay una modificación importante en la profesionación de la guerra del otro lado hay un ejército de conscriptos o de ciudadanos hay una primacía de los combates aéreos de los combates aeronavales hay una primacía del empleo de fuerzas especiales hay una importancia decisiva de las cuestiones tecnológicas en el conflicto hay una importancia decisiva de las sanciones y hay una importancia del bloqueo como práctica toda una serie de elementos que no habían sido parte de los conflictos y hay otra característica que también me parece fundamental entender en por qué la guerra de Malvinas es mucho más importante de lo que generalmente se tiende a pensar o a subestimar la guerra de Malvinas genera el retorno de la práctica expedicionaria la vieja práctica de las potencias centrales de generar expansiones para administrar los flujos y los stocks después vamos a volver sobre este tema como particularidad que la guerra cambia con una nueva modalidad ligada al control de la gestión de flujos y stock la práctica de la expedición había sido una práctica que prácticamente había desaparecido después de las experiencias de los fracasos en Suez de los ingleses o después de Dien Bienfou en lo que se era Indochina en la época por lo francés la práctica expedicionaria como práctica política de las potencias coloniales se desarticula lo que es interesante es ver que Malvinas en la primera guerra podríamos decir entre comillas moderna en cual la práctica expedicionaria se reinstala y que va a ser una práctica que no ha dejado de aumentar la particularidad de todos los conflictos y esto es una especificidad no es solamente no por hacer una especie de antiimperialismo primario de quedarnos en criticar las prácticas americanas es decir la expedición militar conquistadora como práctica es tanto de los rusos como de los americanos como de los franceses lo que cambia son los espacios geográficos en los cuales las realizan mientras los rusos las realizan en Chechenia los franceses la están usando en el África subsahariana pero como práctica se reinstala una práctica que había desaparecido y que Malvinas la reinstala en el concierto del sistema internacional a mi parecer interesante de pensar que estas tres prácticas que en el fondo son prácticas estratégicas que generan mecanismos disciplinarios permiten desarticular lo que históricamente había representado el peronismo generan obediencia en ese sentido hay una idea fucoltiana de la idea de la disciplina permiten la reproducción de la obediencia como práctica en el sentido más literal del término y ese modelo que es hegemónico de los 90 que permite la transformación estalla estalla en un contexto que nosotros vamos a pensar que es el contexto del 2001 y es interesante porque vamos a ver que la movilización social que aparece a partir del 2001 muestran que la interiorización del miedo y los mecanismos pedagógicos son una práctica que necesitan ser permanentemente reactualizados es decir no hay terror no hay práctica de terror de Estado práctica también el terror puede ser no solamente de Estado es una vieja práctica anterior al Estado moderno sin recuerdo de esa práctica y sin capacidad de reactivación de las prácticas el terror de Estado es como una especie de espada de Damocles sobre las poblaciones el terror de Estado tiene que ser relanzado tiene que ser provocado tiene que haber mecanismos que permitan generar el recuerdo de ese terror me parece que es interesante pensarlo porque lo que también nos lleva a la función de analizar cuál ha sido históricamente la función del genocidio como práctica no hay genocidio sin testigos es decir lo que es interesante es que Azurbanipal que fue uno de los principales digamos entre comillas ideólogos en la Mesopotamia de la práctica genocidaria tenía como elemento constitutivo de su plan dejar siempre testigos dar un testimonio de la posibilidad el genocidio la práctica del terror no es una práctica que incumbe solamente a los que mueren sino que tiene como objetivo final a los supervivientes es el recuerdo y la capacidad de movilizar ese recuerdo lo que genera su particularidad como gran dispositivo estratégico históricamente utilizado y en esto me parece que es mucho más interesante cuando si volvemos mañana sobre la cuestión del caso Maldonado a mí me parece mucho más interesante pensar más que el terror de Estado y la cuestión de la desaparición forzosa tal cual está planteado claramente en términos políticos y lógicamente y entendible me parece que la represión de la manifestación en Plaza de Mayo es mucho más interesante como mecanismo una policía diciendo a ustedes les va a pasar esto ustedes pueden ser víctimas de esto me parece mucho más preocupante la práctica de la federal y la metropolitana como forma de generar el recuerdo del terror que es lo que me da la impresión y yo esto hablo solamente desde el sentido común pero tengo una prueba de lo que podría ser un exceso de una práctica tradicional de toda fuerza represiva como es la lógica de lo que parece ser la desaparición de Maldonado por la gendarmería pero bueno después podemos volver sobre el tema lo que me interesa es marcar que esos mecanismos esos mecanismos de terror necesitan ser permanentemente reactualizados el terror tiene que estar pendiente la práctica del terror necesita ser vista manifestada y tiene una dimensión mucho más pública y abierta de lo que generalmente se cree los comentarios han sido permanentes yo me acuerdo hasta de una en el año 96 creo que fue un comentario de Menem haciendo referencia a la posibilidad siempre pendiente de la lógica represiva frente al cuestionamiento creo que en el marco de la carpa blanca me parece que eso es interesante a tener en cuenta para cuando pensemos también otras funciones de lo de lo represivo ya no con una lógica política sino con una lógica social porque el otro elemento que aparece en la desarticulación de las sociedades latinoamericanas del fenómeno de la violencia es el pasaje de lo que podríamos llamar una alteridad política a una alteridad social los sujetos los actores son diferentes aparece un nuevo otro es decir que es muy diferente al otro que había sido hegemónico durante el contexto de la guerra fría que había marcado también el siglo XX o en todo caso había marcado el siglo XX desde 1910 fundamentalmente más fuertemente a partir de 1917 y la revolución soviética y aparece una alteridad en la cual la forma de gestión y el actor que va a controlar o buscar disciplinar tiene poco que ver con el que había sido tradicionalmente ese actor ya no es una competencia de los ejércitos sino que es una competencia de la fuerza de seguridad es una competencia de las policías fundamentalmente y acá me parece que podríamos empezar a ver cómo desarticulado el sistema latinoamericano en los años 90 o fines de los 80 en los 90 aparece una nueva forma de pensar el conflicto social una nueva forma de pensar el conflicto social que va a ser prioritaria para entender el rol primero el rol de los diferentes actores que participan en la cuestión de la seguridad y después para entender cuál es la relación de las poblaciones con la demanda de seguridad como demanda fundamental o como demanda estratégica de protección y acá hay dos actores unos en el caso argentino son evidentes que son los pibes chorros las diferentes formas de criminalidad que aparecen y se instalan y el otro es la movilización social la crítica el de los piqueteros y esto me parece que es interesante porque si nosotros hacemos una especie de lectura retrospectiva de las figuras tanto del piquetero como del del pibe chorro el trato que hay hacia ellos se inscriben en una temporalidad mucho más larga es decir la idea de una construcción de una alteridad negativa en Argentina tiene algo hasta podríamos decir simplista hay como una especie de lectura elemental es como que yo diría que no hemos podido salir de la dicotomía sarmientina no hemos logrado salir de selección y barbarie si yo miro como han sido esto yo lo he trabajado en uno de mis libros si yo veo restructivamente la construcción de una alteridad amenazante en América Latina y sobre todo en el caso argentino vamos a ver que siempre esa figura fundadora del indio aparece como una imagen como una imagen que legitima y que construye alteridad si yo miro retrospectivamente pibes chorros piqueteros subversivos en los 70 cabecitas negras en el 45 malones de anarquistas en tolderías rojas en los conventillos de Buenos Aires de San Telmo llegamos a esa figura fundadora parece que acá hay algo que merece ser tenido en cuenta y que no está resuelto basta mirar hoy los diarios los comentarios de los diarios basta escuchar la televisión basta hablar de cuál es el sentido común de una especie de visión conservadora del orden social en cual la figura de una alteridad de un otro imposible de incorporar en el colectivo de identificación la particularidad de la figura del indio es esa esa idea el indio ha sido históricamente para América Latina en una gran parte fundamentalmente para la Argentina no es una particularidad es una vieja práctica que se da en otras sociedades sea tanto en Australia como en Estados Unidos más allá que las particularidades de la forma de incorporación de la frontera y del territorio cuando hablemos un poco de la frontera lo veremos las diferencias son distintas pero esa idea de un otro imposible incorporar en un nosotros lo asemeja es como que ese viejo tema del siglo XIX no se resolvió es decir hoy por hoy cuando yo escucho los debates con respecto a la cuestión de la tenencia de la tierra de la mapuche pareciera ser que Roca no solamente está presente por los resultados de la campaña del desierto está mucho más está presente como el producto de una determinada forma que eligieron las élites argentinas como lo han elegido otras élites latinoamericanas para dirimir esta cuestión fundadora de la sociedad que es la cuestión del indio parece que este es un elemento interesante lo que no implica hacer una especie de anacronismo no implica querer pensar de la misma forma no es que hoy el trato dado a la figura tiene que ver lo que lo que sí implica pensar la continuidad y la universalidad de ciertas prácticas estratégicas la gran particularidad de lo estratégico tal vez tenga que ver con este elemento con lo universal es decir frente a la amenaza de muerte los grupos sociales los individuos tienden una cierta forma hay una cierta forma común de actuar independientemente de la coyuntura temporal y de la coyuntura geográfica en geografías diferentes y en geografías diferentes las problemáticas aparecen y esto es muy interesante porque nos lleva a reactuar de la misma forma que reactualizamos la figura de Ulises y de Aquiles y de Elía también nos lleva a pensar toda una serie de discursos estratégicos que han sido gestados en la antigüedad y que aparecen en la vida cotidiana de las sociedades contemporáneas nosotros decimos ¿qué carajo puede tener que ver lo que se piensa de lo estratégico en el siglo 4 o 5 en Grecia con respecto al siglo 21 en América Latina? yo pensé dos que yo he encontrado que me parecen sumamente interesantes que son lo que yo llamo la metáfora del agua hay dos grandes metáforas del agua el agua es un discurso estratégico por su propia esencia cuando decíamos que lo estratégico tenía que ver con la idea de contener y endigar frente a la catástrofe la inundación y la sequía son dos grandes discursos es decir el Estado mismo se nutre de este discurso de supervivencia el Sigurat la pirámide que aparece junto a la escritura en el mundo entre el Tigre y el Éufrates con el Estado mismo el Estado nace con esta tenía como particularidad controlar el trigo que después sería repartir en las poblaciones para evitar la revuelta social Marx escribe sobre la importancia del control hídrico cuando hace una descripción del modo de producción asiático es decir hay una universalidad de un saber que tiene que ver con estas prácticas y que es muy interesante que reaparece reelaborado en geografías y en temporalidades muy diferentes yo pensaba dos hay dos grandes metáforas del agua y las dos aparecen en Argentina la primera tiene que ver con la lógica de la invasión exterior justamente con esta idea del polemos que nosotros habíamos planteado de la guerra externa la idea de las aguas que avanzan la inundación hay lo interesante porque aparece en los años 70 hay un conflicto muy fuerte entre Argentina y Brasil por las cuotas de las represas de Corpus a Itaipú lo que estaba discutiendo era todo un sistema de control del Alto Paraná entre la dictadura militar y la dictadura argentina había todo un debate con respecto a quién controla el agua es decir un viejo debate universal hoy pasa exactamente el mismo debate se daba entre Turquía que controla los afluentes norte el Tigre y el Éufrates con respecto a Irak y Siria siempre el que está en alto controla las redes de circulación del agua este viejo debate aparece en el 79 y encontraba buscando revistas como Cabildo que es una revista de expresión de la extrema derecha argentina una tapa excelente y decía peor será cuando Brasil lo quiera donde aparecía analizado y detallado una imagen donde aparecía el norte de Formosa era totalmente inundada la idea permanente de asimilar la inundación un viejo discurso que es el Timeo y el Critias de Platón sobre la metáfora que todos conocemos de la Atlántida pero asimilada a la figura de una invasión que viene del exterior este discurso es un discurso universal la idea que el agua promueve del exterior llega y atrae y nos introduce en una relación con un enemigo extranjero el otro discurso estratégico ya no tiene que ver con el agua en tanto y en cuanto aparece desde el exterior tiene que ver cuando el agua brota de abajo hacia arriba ya no tiene que ver con la amenaza con pólemos sino tiene que ver con esta chis tiene que ver con la guerra interna tiene que ver con el conflicto social tiene que ver con la desesperación o la conflictividad social saliendo de las masas la idea del agua que surge de abajo hacia arriba inundando a las clases dominantes muy interesante porque si usted se acuerda de una película de la época de los 90 que se llama La Nube de Fernando Solanas donde aparece toda una especie de alegoría de la Argentina menemista equiparada con la inundación viejos discursos viejos saberes que reaparecen y que muestran que existe una universalidad en la forma de pensar esta relación que a nosotros nos lleva a cuestionarnos de cómo hablar cuál es la particularidad qué es lo específico de la temporalidad de la relación entre política y guerra y la gestión de lo estratégico en una coyuntura en la cual nos está moviendo y qué tiene de universal este tipo de prácticas preguntas dudas no, por supuesto no, por supuesto estoy de acuerdo que podés encontrar muchísimas otras pero creo que son derivados de una idea central que se proponía el menemismo que era una idea de lo que yo voy a llamar refundación civilizacional es decir la desarticulación del peronismo a partir de sus tres banderas permitía refundar es decir en el grado el menemismo tuvo un grado de osadía importantísimo yo creo en sentido me parece que hay como una especie de desprecio por la figura de Menem que nos lleva a entender el grado de radicalidad de osadía de querer cambiar la historia era un ciclo histórico es decir el contexto mundial hay una potencia hegemónica hay una idea una filosofía política del cambio que se crea a nivel global y uno se pliega en una vieja práctica de las relaciones internacionales al carro del vencedor en ese contexto ahora yo llamo refundación civilizacional porque lo que ha buscado el menemismo es modificar el modelo que había sido hegemónico en el peronismo basado en la idea del Estado el intervencionismo los sectores trabajadores generando un cambio cultural que implicaba los diferentes aspectos del Estado yo pienso que ese cambio se da en casi todos los aspectos el menemismo por dar un ejemplo la ley de educación federal trabajó la gente de Filmus es decir la misma gente de Flaxo los cuadros la política internacional de las relaciones carnales el caso es el escudé el menemismo se nutrió digamos de vanguardias esclarecidas en ciertos aspectos que hubieran permitido modificar la cultura política argentina para presentarle una cultura que yo llamaría una cultura global que está fundada en lo que podríamos llamar representaciones anglosajonas del mundo lo que hace el menemismo finalmente modificar la cultura política nacionalista argentina propia al peronismo para insertar Argentina en una especie de giro una especie de revolución contracultural reemplazando la vieja cultura política nacionalista por una visión anglosajona del mundo propia al orden de la globalización estructurada sobre democracia liberal y economía de mercado es como mi idea sería que el menemismo lo que intentó es construir el viejo proyecto es construir Nueva Zelandia en Argentina con un cambio cultural que tenía que ver con desarticular lo que había sido históricamente el peronismo pero para poder desarticular históricamente el peronismo más allá de las cuestiones concretas es decir de la necesidad de cooptar dirigentes políticos de intervenir en el mercado de trabajo de jugar con las cuestiones de las obras sociales para poder tener el voto en las cámaras había esta idea estos tres mecanismos que yo llamo disciplinarios que habían afectado al peronismo y a la Argentina toda después del 83 es un poco la idea yo trato de decir que el peronismo intentó un cambio contracultural en la Argentina que tenía que ver con la representación anglosajona del mundo y que esto era posible porque las tres grandes banderas del peronismo que finalmente el peronismo como ideología es algo laxo creo que lo más próximo a una ideología del peronismo son justamente las tres banderas como definición ideológica estaban desarticuladas cada uno por alguno de estos tres mecanismos disciplinarios el terror de Estado la hiperinflación y la guerra de Maldina la combinación de estos tres mecanismos generaban un efecto pedagógico que permitía al menemismo avanzar lo que intento simplemente es tirar una hipótesis que me parece mucho más interesante o por lo menos para mí interesante que pensar solamente el menemismo en términos o en clave de traición como generalmente respecto a la vieja cultura política peronista me parece que hay algo mucho más yo creo que hay una idea de refundar hay una idea de refundación yo creo que en algún momento Menem se pensó roca como se pensó en la generación del 80 y me parece que esto puede ser interesante porque también nos permite de otro lado mirar o intentar leer los fracasos de las élites argentinas porque de última me parece que de lo que se trata es de cómo las sucesivas élites de argentina terminan fracasando en la construcción y creo que de esto en el fracaso de las élites políticas también incumbe el fenómeno kirchnerista y del otro lado me parece también que nos lleva a pensar la diferencia con respecto al macrismo me parece que la asimilación rápida del menemismo al macrismo deja mucho que desear me parece que estamos hablando de fenómenos políticos diferentes y que me parece que tendría que ser tenido en cuenta me parece que hay una me estoy yendo un poco pero para terminar hay como una subestimación del macrismo creo que es peligrosa ahora volvemos sí ¿alguna otra pregunta? ¿sigo? bueno bien sí no no a mí me parece que es un mecanismo el miedo al regreso de a la cuestión es un miedo que al interior de la sociedad es un miedo propio es social es interno es esa práctica que se liga a la figura o a la lógica del terror de Estado me parece que la función del terror la función pedagógica justamente del terror de Estado es esa la victoria que ha tenido que tiene el terror de Estado como práctica es eso es decir la idea de que el compromiso militante puede tener como contrapartida pagar con su propia vida la idea de participación que finalmente la idea esta del ciudadano soldado sobre la cual yo hablaba con anticipación la idea de que la lógica del ciudadano soldado el compromiso de lo que llamo la cultura oplita es esta idea la extrapolación sería el servicio militar nos obliga a vertir la sangre del otro y la mía por la patria en tanto militante político mi obligación es esa yo creo que hay una relación entre estas dos formas modernas de pensar eso se articula es decir eso tiene que ver con lo que yo podría llamar una visión prometea de la política la visión el mundo de Narciso en el cual vivimos después del 89 no es proclive esa visión prometeica de la política esa visión prometeica y épica también la política como una épica del compromiso ciudadano ¿sí? ¿sí? para adelante hizo que en el interior de las familias existía la famosa clase de no tener gas de la política de tener gas y uno puede ver en distintas generaciones que se hicieron después las distintas formas de involucrarse de intentar conocer el mejor es decir hay muchísimos jóvenes que en este momento están otra vez interesados por esa victoria y hay un movimiento que está tratando de apolitizar justamente y de borrar un poco sobre eso pero el terror que es intrínseco en el ser humano la visión de muerte la visión del miedo el miedo justamente está ya inserto en nuestra generación es interno y es propio de la sociedad totalmente de acuerdo no, no, eso no hay ninguna duda el problema es que me parece que también te lleva a eso a pensar la otra dimensión que tiene que ver con la cuestión de la memoria la cuestión de la memoria y como el tema de la relación política y guerra yo no lo pensaba tratar esto se inscribe en una necesidad de pensar la dimensión del evento memorial acá ha habido dos grandes tres grandes interpretaciones de la relación política y guerra en la lucha por las memorias de un lado la idea de la teoría de los demonios la idea como una práctica en la cual la sociedad es culpada de sus responsabilidades aparece la violencia como reducto de dos visiones totalitarias y patológicas de pensar lo político separada y frente a la cual la sociedad inmaculada inocente cumplió una función fue útil para una cierta forma de pensar lo político que acompañó lo que fue el radicalismo alfoncinista en el 83 ayudó a desculpabilizar a la sociedad con respecto al tema pero no ayuda a comprender lo que pasó no solamente en Argentina sino en América Latina con respecto a la cuestión del compromiso político y a la violencia política la otra del otro lado por pensarlo en este juego de rivalidades sería la teoría de la víctima inocente como otra forma que también puede tener una interpretación política y de suma utilidad en el contexto de la visita en el 79 de la comisión de la OEA de derechos humanos era sumamente necesaria y hasta útil en términos políticos pero desde el punto de vista de la comprensión de la relación entre la política y la guerra y el fenómeno es totalmente limitada porque no da explicaciones frente a esto aparece otra interpretación en la cual lo político y la guerra se juntan pero que hay una revisión casi heroica que la propia y comprensible también que la reivindicación de los militantes que reivindican el compromiso político y reivindican la lógica de la política como una lógica de guerra pero esta lógica de guerra también nos ayuda a comprender y son comprensibles las tres lecturas son comprensibles en tanto elementos políticos el problema es que del punto de vista del conocimiento entre comillas porque no quiero ser positivista científico no explican no me ayudan a comprender ni la teoría del dos demonios ni la víctima inocente ni la cuestión del militante heroico me ayudan a comprender el fenómeno de la relación que existe entre política y guerra en una ciudad como la Argentina son útiles políticamente cada una para proyectos de sociedad diferentes el problema es que hay hoy una versión hegemónica más allá de que la que puedan movilizar los militantes hay una especie de paradigma establecido que es la teoría de los dos demonios que se extrapola por los medios de comunicación porque también les permite no solamente dejar las conciencias tranquilas a muchas personas sino también permite una determinada forma de organización política y social estructurada sobre la democracia liberal y la economía de mercado pero que no deja de considerar y pensar lo político como lo militar en un sentido amplio como una patología como un resabio de un sistema que el simple hecho de la democracia liberal y de las relaciones sociales institucionalizadas va a permitir elaborar la realidad es que no la realidad es que la violencia está ahí porque la violencia no es una patología la violencia es un elemento constitutivo del sistema político constitutivo de los intereses lo pasa que y esto quería trabajarlo mañana era la idea de qué pasa con la visión realista qué pasa con es decir la mala prensa que tiene una visión una forma determinada de pensar en el mundo que nace o en la modernidad se genera con Maquiavelo y que concibe finalmente y que tiene una larga línea de seguidores y que consigue finalmente que lo político y lo militar son las dos caras de una misma moneda esa figura por eso había empezado hablando de la Ilíada como la dos figuras complementarias pero que no es un problema solo del argentino o de la América Latina es un problema que se tiene en otros sectores es decir la respuesta que se esté dando al fenómeno del terrorismo islámico tanto en Europa como en Estados Unidos tiene que ver con la simple utilización de la fuerza es decir no hay la idea de utilizar la astucia no hay si utilizar la astucia sería más control más servicio de inteligencia más trabajo de la contención social es decir toda una serie de mecanismos que piensen que resolver el conflicto del integrismo islámico no pasa solamente por bombardear o por enviar cuatro batallones de infantes de marina es decir el problema es que estos dos términos de violencia de astucia y coraje son pensados casi de forma dicotómica y no son pensados en una integridad bien antes de pasar a la segunda parte que más tiene que ver con lo contemporáneo me gustaría decir dos o tres cosas con respecto a cómo se construyó las culturas estratégicas en América Latina cuáles han sido las líneas más importantes con formación acá ha habido como dos grandes culturas políticas sobre todo en el caso argentino una que podríamos llamar liberal y una que podríamos llamar nacionalista la izquierda está como es decir el marxismo en sus diferentes formas queda atrapado casi diríamos dependiente de alguna o de otra de las adversiones esas dos corrientes se nutren de valores diferentes y en el caso de por la importancia que ha tenido en la fuerza armada lo que nos interesaría sobre todo es pensar la cultura política nacionalista hay una tendencia general bastante importante a pensar la violencia política del siglo XIX en América Latina como un resultado de las guerras civiles y como una especie de visión civilizacional propia a la cultura política española esto es muy fuerte en el caso francés es muy anclado hay una especie de lectura diciendo bueno América Latina es estructuralmente violenta porque hay un modelo premoderno de desarrollo social que proviene de España que se desarrolla en la región que desconoce las instituciones desconoce el pensamiento de Locke desconoce Montesquieu la visión de poderes es una visión esencialmente civilizacional que tiende a desconocer que la particularidad de otras sociedades como Guyana o modelos que están ligados al modelo anglosajón porque generalmente se presenta como la contracara de este modelo hispánico la figura de un modelo existoso de democracia y participación social ligado a la división de poderes y al modelo anglosajón que es un modelo que me parece también que no no tiene en cuenta una particularidad muy fuerte de la sociedad latinoamericana profunda el carácter profundamente democrático de lo que yo considero son las dos principales instituciones que transmite el modelo español uno es el derecho de rebelión victor y suárez fundamentalmente sobre todo victoria para pensar el ordenamiento en el sistema internacional y el otro una institución fundamental de la américa latina que son los cabildos como espacio de construcción de ciudadanía y de debate democrático es decir la visión culturalista civilizacional tiende a pensar América Latina como un espacio en el cual la división de poderes nos instala queda anclado a un modelo feudal por llamarlo de una forma y heredera del espíritu de conquista proveniente de la reconquista española contra la expulsión de los moros bueno este modelo se traduce en instituciones el ejemplo más clásico y evidente de esto es la teoría del pretorianismo que es la famosa teoría de Huntington sobre el rol que juegan los militares en la institución de poderes y la idea de que los sistemas políticos están ligados a formas pretorianas de control por las instituciones militares es decir hay una teoría de los años 60 y 70 que ha sido permanentemente reactualizada si queremos pensar hoy el caso de Venezuela la idea de que hay una especie de pretorianismo es una teoría limitada y poco explicativa porque detrás del fenómeno del pretorianismo aparece una infinidad de proyectos de política de política y de sociedad muy marcadamente diferentes bajo el modelo pretoriano aparece Pinochet Roca por el caso argentino Roca Perón aparece Velasco Alvarado y Chávez cuando en realidad lo único que tienen en común es haber pasado por la institución militar es un modelo hegemónico que no solamente es fuerte en Europa es fuerte en Estados Unidos que tuvo mucha influencia a partir de los años 80 en el marco de la transición a las democracias que acompañó las teorías de la democracia en América Latina si nosotros corremos los velos de alguna de las grandes explicaciones de la teoría de los teóricos de la democracia latinoamericana vemos que finalmente hay este tipo de interpretación esta idea de tipo culturalista me parece que la versión del 19 es esta la versión del 20 gira sobre las influencias ya no de las culturas políticas locales la barbarie sino con la incorporación y lo que es el nuevo elemento en los análisis de los estudios que lidera las circulaciones la idea que hay una circulación de un pensamiento y que hace que América Latina recibe primero una una formación proveniente de Francia en cuanto al carácter represivo la famosa escuela francesa represiva y después la doctrina de la seguridad nacional con el modelo norteamericano la idea de que finalmente el modelo que se instala con los estados burocráticos autoritarios en el sentido de O'Porto O'Donnell en América Latina tiene que ver con eso una tradición cultural civilizacional propia diferenciada del modelo anglosajón y una importación de doctrinas estratégicas que se ligan con el sistema central a partir de los años 50 me parece que esta interpretación es muy limitada yo creo que hay dos otros discursos que tienen mucha fuerza en el caso latinoamericano y otro en el caso argentino que necesitan ser considerados el primero es el discurso geopolítico hay una que va a tener una dimensión importante sobre todo de fin del 19 hasta mediados hasta los años 60 70 con las diferentes formas de pensar la geopolítica no es lo mismo puede decir que acá hay que tener mucho cuidado no es lo mismo Gugli Almenelli que el almirante Rojas no es lo mismo el modelo de desarrollo geopolítico de la Marina que el del ejército es decir hay una interna de los modelos de sociedad que tiene no es lo mismo el principal geopolítico chileno que es Pinochet que los trabajos de algunos autores brasileños sobre las cuestiones de la geopolítica del 70 como la geografía y la geopolítica del hambre la geopolítica es un discurso un discurso de potencias conquistadoras propias del 19 que tiene como particularidad la otra gran función del conflicto militar que es la canalización del conflicto interno hacia el exterior vieja práctica estratégica ya que estamos planteando esta cuestión de una especie de eterno retorno de las prácticas estratégicas es decir el discurso geopolítico es esta idea de que en la política anexionista expansiva como lo plantearon los teóricos alemanes fundamentalmente Ratzel después de fin del siglo XIX hay una idea de canalizar el conflicto al interior de las sociedades hacia el exterior lo que nos lleva a pensar otra idea esto en parte hasta podría ser leído en clave la guerra de Malvinas como respuesta de una dictadora militar cayéndose como un intento de recuperar el protagonismo político con la aventura militar pero esto que parece como una práctica del siglo XIX largamente utilizada fuertemente anclada en el pensamiento alemán en realidad es una vieja práctica que los reumanos teorizaron perfectamente tácito sabía decir el enemigo externo es el lazo mayor de la concordia esta vieja idea de que la concordia de los corazones la unión al interior de un grupo se consigue por la existencia de un enemigo exterior de ese grupo la vieja práctica universal reapropiada y reestablecida que podemos encontrar de forma permanente en toda una serie de conflictos que van a aparecer a lo largo del siglo XX o del siglo XXI que nos lleva a la otra función es decir está claro que el conflicto el conflicto militar desgarra que la guerra desgarra pero la guerra también provoca cohesión todas las teorías de George Simmel sobre la función del conflicto y la idea de la guerra como una posibilidad de cohesión social frente a sociedades que han tenido un nivel de desagregación social entonces me parece interesante ver y jugar sobre estas dos cosas el pensamiento geopolítico tuvo esta idea en Argentina tuvo una particularidad en cuanto a pensamiento geopolítico primero compartió con los otros países del cono sur la particularidad o la atracción por esta forma de pensamiento la mayoría de los pensadores geopolíticos se encuentran en el cono sur fundamentalmente Argentina Brasil y Chile y están centrado en las fuerzas armadas esto es un dato importante cuando pensemos más tarde la cuestión de quienes diagraman las políticas de seguridad en América Latina y el pasaje de los militares y de la fuerza de seguridad a los civiles en la gestión y en la organización de las políticas de seguridad es una particularidad la geopolítica está ligada a este tipo de pensamiento y también me parece que es interesante tener en cuenta que en el caso argentino hay un punto de fuga es decir ese punto de fuga o mejor dicho dos puntos de fuga pero son pensados como parte de una totalidad que también será necesario conocer para poder pensar cuando hablemos de los recursos naturales mañana que tiene que ver con el Atlántico Sur y la Antártida es decir la idea de la Argentina es Argentina se piensa y se concibe independientemente de qué sector como una nación asediada la idea es una especie de triángulo es muy interesante verlo en los textos de geopolítica de los años 70 y 70 donde aparece una especie de dibujo y un montón de flechitas que rodean y van cercando al país es decir primero hay un eje estratégico que atraviesa la historia del siglo XX o por lo menos yo diría después de la formación del Estado postcolonial que es la alianza A igual a B más C la idea de la Argentina como una alianza frente a una alianza brasileño chilena gran hipótesis militar que se transforma en doctrina estratégica es una doctrina estratégica inclusive la doctrina del ejército argentino en la época del peronismo es decir el cambio doctrinal en Argentina se hace en el 55 y tiene como función principal desperonizar al ejército para poder desperonizar al ejército se necesita romper un modelo doctrinario que se avanzaba en una concepción fuertemente arraigada en los oficiales que viene de Prusia que es la idea de la nación en armas la idea de la trilogía clauseviziana pueblo nación conducción política que pensaba en altos hornos que pensaba en industria militar que pensaba fundamentalmente en la capacidad de una guerra total y la idea de que el pueblo en armas implica la capacidad de sostener el esfuerzo bélico no se olviden que el GO y el golpe del 43 está profundamente ligado a la cuestión de la inserción internacional en la segunda guerra mundial y la alianza entre Brasil y Estados Unidos factores geopolíticos juegan un rol ese modelo de lógica militar que había nutrido al peronismo y necesitaba una especie de alianza de clases el peronismo es una doctrina profundamente estratégica lo que pasa es que es paradojal porque en nombre de la paz social frente al miedo del marxismo y de la influencia ideológica genera el momento más álgido de lucha de clases en Argentina esa es la paradoja del peronismo que lo hace sumamente interesante como fenómeno a estudiar todo el peronismo nace como un intento de paz social de contener un mundo convulsionado que se pensaba mucho más convulsionado en el marco de la segunda guerra mundial el producto que eso hace lo transforma en algo totalmente diferente esa contradicción es sumamente interesante como fenómeno político entonces bueno ese modelo doctrinal de geopolítica que estalla en el 55 se busca en todos dos o tres intentos primero se busca una nueva doctrina pensada en la cuestión de la guerra atómica en el 57 58 ya estamos en las revistas militares argentinas ya están hablando de la influencia francesa y están hablando de las guerras coloniales ya se comienzan a generar las bases para poder pensar a partir de los 60 y la teorización después del golpe de Estado en Brasil de lo que vamos a conocer rápidamente como doctrina de la seguridad nacional bueno ese primer modelo de pensamiento geopolítico es muy fuerte está muy anclado en Argentina y tenía como punto de salida el Atlántico Sur tenía punto de salida por esta idea del indicamiento de la contención de la idea de un país asediado asediado por los vecinos asediado por la presencia de los Estados Unidos y de Inglaterra y fundamentalmente por también por la cuestión del marxismo hay todo como una especie de gran esto que podría ser casi pensado en términos psicológicos psicoanalítico como una especie de lectura de se me escapa ahora la idea de cómo plantearlo paranoica que no es una especificidad también le pasa a los brasileños los brasileños es muy interesante cuando uno lee la geopolítica brasileña los brasileños van a tener otra lógica es decir no van a tener la cuestión de la constitución de una alianza inglesa o americana sino que el problema de los brasileños es que Brasil se piensa como un gran espacio que necesita expandirse para contrarrestar justamente el cerco que hacen los países latinoamericanos conducidos por la Argentina este modelo de representación es hegemónico hasta el marco sur es decir y todavía hay algunos autores que de vez en cuando plantean la idea de que hay una especie de lógica de cerco que va a aparecer después realaborada en el siglo XXI con la instalación de bases militares norteamericanas ya ahí va a haber un cambio es interesante ver con Lula como pero esta idea del cerco la idea de una sociedad cercada aislada por una diferencia civilizacional cultural dada por el hecho de que a Brasil le cuesta a la geopolítica brasileña no ha admitido un destino históricamente los campos de construcción de la América Latina poscolonial revelan debates estratégicos que van a durar hasta hoy por darle un ejemplo rápido el congreso anfiteónico de Bolívar estamos hablando de los años 20 1824 la carta de Bolívar bueno ¿cómo concibe el libertador las relaciones en ese mundo en formación? es decir Bolívar es un tipo que está atravesado por el pensamiento de época está atravesado por Metternich está atravesado por el congreso de Viena por la realidad geopolítica las lógicas geoestratégicas latinoamericanas son lógicas determinadas por representaciones europeas es decir es la rivalidad del vecinaje tradicional es decir la lógica argentino-brasileña tiene mucho en común con la lógica franco-alemana por don ejemplo la forma de concebir el conflicto de vecindad en América Latina las representaciones estratégicas se nutren de un paradigma europeo de ahí la influencia y la familiaridad con el pensamiento geopolítico Bolívar está pensando en tres grandes espacios está pensando en un gran espacio anglosajón fundamentalmente Estados Unidos estamos casi Bolívar es casi un contemporáneo de la doctrina Monroe está pensando un Estados Unidos que está en expansión que genera un espacio un hinterland propio en el Caribe en contacto con Venezuela y Colombia está pensando una unidad política que se mantiene todavía como imperio Brasil va a llegar hasta 1888 como imperio y con una sociedad esclavista fuerte y frente a ese modelo anglosajón lusitano Bolívar está pensando una integración regional latinoamericana es decir la integración lo que es interesante es pensar no la integración desde el punto de vista de una unidad lingüístico cultural religiosa étnica me parece perfecto pero lo que hay detrás justamente de un modelo los primeros escritos sobre la integración tienen que ver con lo estratégico esta idea de la amenaza externa me parece que es muy interesante pensar que la razón última de un discurso estratégico siempre es un discurso de salvación por eso el discurso estratégico es necesariamente un discurso casi de orden religiosa el pensamiento religioso es un pensamiento estratégico el pensamiento religioso es un pensamiento y es una ideología yo digo siempre que es pensando a Hobbes es la ideología perfecta nos está prometiendo algo mejor que la vida que es el paraíso y nos está prometiendo amenazando con algo peor que la muerte que es el infierno es una ideología que en ese sentido es perfecta y es una ideología de salvación la idea de la salvación está en el pensamiento religioso por eso el pensamiento religioso es un pensamiento de orden estratégico esta idea está presente y esta idea de la conformación de espacios y la idea de la posibilidad de alianzas que está en Bolívar también está en el pensamiento geopolítico brasileño los brasileños lo van a concebir y van a estar permanentemente preocupados por una alianza latinoamericana hegemonizada por Argentina de cual la relación particular que los Estados Unidos intentarán desarrollar con Brasil la idea de claramente teorizada por Kissinger en los años 70 del Brasil como país clave Brasil como país aliado principal y que nos lleva nuevamente a esta cuestión del menemismo que hay como esta de la refundación porque justamente lo que el menemismo intenta hacer con su sistema de relaciones es romper esa lógica de rivalidad con Estados Unidos las relaciones carnales y la alianza exfrotan y desarticular la rivalidad con Brasil muy interesante como mecanismo de geopolítica desarticula la rivalidad para dejar de lado la capacidad de negociación de los ejércitos y de los militares como fuerza de control si el menemismo no va a tener ningún problema primero pacta con Señaldini y después lo reprime desarticula y al mismo tiempo que avanza en el Mercosur con Brasil genera un nuevo sistema de alianza que va a ser preocupante mañana lo vamos a ver en profundidad porque es la primera vez que se genera una alianza extrotan sobre el continente latinoamericano una alianza que no tenía más allá de lo discursivo ninguna realidad geopolítica cuando pensamos cuáles son los países que se insertan en alianza extrotan nos damos cuenta que están en situaciones conflictivas o son aliados estratégicos como Corea Jordania Israel que están donde hay intereses concretos de Estados Unidos acá pasaba por otra lógica pero me parece interesante ver esta lógica de la geopolítica que va a determinar el pensamiento y la otra la idea del pensamiento de Clausewitz o la cual hice una referencia esta idea fundamentalmente de la alianza del pueblo y la idea del pueblo en arma esto es interesante porque también el peso de estos dos elementos en cuanto construcción de 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 discurso estratégico y de doctrina no es igual no es lo mismo si bien estas dos grandes líneas influyen a todo el nacionalismo argentino es decir tanto de Lugones a Enes de Spilimbergo y a Velardo Ramos por hablar de la amplitud hay una diferencia importante el primer nacionalismo va a ligar la idea de la identidad nacional al territorio es la idea de territorio la reivindicación territorial de ahí la importancia dada a las cuestiones de los límites y los conflictos la amputación de una parte del territorio es como una amputación del ser nacional que encarna la esencia física en el espacio frente a ese discurso de la territorialidad de la representación de la idea de patria el peronismo hace una modificación importantísima lo ubica el pueblo donde el nacionalismo integrista tenía el territorio como representación el peronismo introduce un sujeto social que es el pueblo este hecho este elemento modifica absolutamente toda la lógica y produce un desplazamiento muy interesante que acompaña el de otros nacionalismos en Latinoamérica es decir hay una diferencia de temporalidades entre el nacionalismo europeo y el nacionalismo latinoamericano en Europa el nacionalismo es una ideología que nace con el pueblo y con la revolución su sujeto histórico es el pueblo el pueblo nace con la revolución francesa nace a la izquierda del escenario político y se radicaliza son los discursos de la patria es Saint-Just Robespierre todo el siglo XVIII fin del XVIII el principio del siglo nace a la izquierda y se va corriendo hacia la derecha para terminar con el pensamiento geopolítico en una ideología de contestación de los contestadores del orden social justamente esta idea de que frente al fenómeno del proletariado a la influencia de las teorías del socialismo del XIX la reacción del nación el discurso nación y nacionalista que nace a la izquierda del escenario político se corre a la derecha como teoría del orden social frente al disfuncionamiento de la sociedad producto de la nueva clase obrera que cuestiona las relaciones sociales en América Latina es a la inversa y esto lo hace muy interesante la nación nace a la derecha el discurso nacionalista es un discurso de fines del siglo XIX que tiene que ver en el caso argentino con la subversión de un modelo que había sido el de la Constitución del 53 tiene que ver con la llegada de los gringos que comienzan a cuestionar un determinado orden social tiene que ver en la década esas son las ligas blancas tiene que ver con toda una forma de pensar que necesariamente es conservadora el Lugone es el país del dos trigo de las mieces es Uriburo y lo que hace interesante es que ese nacionalismo que nace a la derecha progresivamente se va corriendo hacia la izquierda hasta llegar a las organizaciones políticos militares en las cuales la consigna es patrio o muerte o a vencer o a morir por la Argentina es decir la simbiosis entre marxismo y nacionalismo que hace una explosiva es la mejor prueba de este sistema y que no se termina aquí solo me parece que es sumamente interesante para pensar esta cuestión cuando pensamos un poco la cuestión de la globalización y vamos a ver que este fenómeno de corrimiento la idea de nación hacia la izquierda sale de la conformación de un escenario generado construido sobre la figura de el Estado construyendo la nación tanto los dos primeros discursos de nacionalismo en América Latina tanto en el caso argentino el de la generación del 80 como el del peronismo es desde el Estado se genera la idea un discurso nacionalista se construye nacionalidad del Estado la nación en América Latina como diría el perindongui son es producto de un Estado el Estado crea la nación lo interesante es que a partir del siglo XXI fin del siglo XX XXI hay nuevas formas de construcción de nacionalismo que ya no tienen como origen el Estado sino la sociedad civil es decir la vocación nacional aparece y se liga a movimientos sociales y a nuevas demandas que articulan en el contexto del neoliberalismo diferentes sociedades y lo que lo hace mucho más interesante al caso latinoamericano que tiene que ver también con la emergencia de nuevos actores sociales en los cuales el componente étnico juega un rol central es decir yo estoy pensando fundamentalmente a los tres modelos más exitosos de construcción de un discurso político o por lo menos reconocido que son el pachacutí en Ecuador el caso del zapatismo en México y fundamentalmente el más de Evo Morales es decir interesante ver que lejos del discurso hegemónico después vamos a entrar bien mañana en esto de la guerra fría de la posguerra fría de las reivindicaciones étnicas identitarias como formas de construcción de ciudadanía separada y diferenciada muy lejos de los Balcanes la idea del etnicismo de América Latina salvo raras excepciones de Chile o de Guatemala tiene que ver con un discurso nacional los indios se convierten en nacionalismo por decirlo de alguna forma y una nueva forma de nacionalismo que es plurinacional y que reivindica y ubica una nueva alianza alianza que es interesante porque en el caso boliviano donde mejor se ve implica la cuestión de los militares como un actor importante y permanente de la nueva clase social que acompaña el ascenso de un campesinado bastante particular que aparece con Evo Morales pero que también se da de nuestro fenómeno con fracaso el caso de Lucio Gutiérrez en Ecuador es un caso similar el caso de Ollantumala con el etnocacerismo esto nos va a llevar a pensar otra categoría para pensar esta nueva articulación de actores militares con demandas sociales que están ligadas a la cuestión del emergente étnico que es una particularidad del siglo XXI y que no estaba por lo menos presente totalmente ausente en el caso del cono sur muy relativo en otro lado como yo creo que el caso de Velasco Alvarado en Perú con el socialismo incaico está anticipando en ciertos aspectos bueno esta idea de este pensamiento de esta idea de nacionalismo que se nutre del pueblo como sujeto y que pasa de la izquierda de la derecha hacia la izquierda es una particular o por lo menos una especificidad del caso latinoamericano en el marco de la guerra fría que va a traer reactualizaciones y cuando hablemos un poco del caso del chavismo va a ser un fenómeno evidente preguntas ¿habrá un poquito de agua? no se doy ¿dudas? ¿alguna cosa quieren que aclarar? me gustaría son nueve y diez tomar si tienen algunas dudas o algo que les parece que tienen que igual algunos temas esto vamos a volver la cuestión del disciplinamiento vamos a volver la cuestión de lo étnico tendremos que volver porque no puedo pensar también la cuestión de la tierra las funciones de los militares vamos a volver simplemente me gustaría que quedara más o menos claro ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo estratégico? la idea de que no se puede limitar a la guerra o al pensamiento clásico de las relaciones internacionales que pensemos la política y guerra los dos términos como una relación de complementaridad que pueden cambiarse el orden de los factores sin afectarse que pensemos la universalidad de ciertas prácticas que transcienden la dimensión geográfica y transcienden las temporalidades que da al discurso estratégico una cierta particularidad o una cierta especificidad y cuáles son gracias y cuáles son digamos la característica de constitución del pensamiento de la seguridad en América Latina esta idea de la impronta de la geopolítica de la impronta de la tradición francesa fundamentalmente la lógica de la revolución las diferencias que hay entre construir una identidad nacional sobre el territorio y construir una identidad nacional sobre la figura del pueblo las particulares esta modificación del fenómeno nacionalista de un lado en el arco en el arco político y fundamentalmente como esto se inserta en una especie de geopolítica global donde hay grandes jugadores grandes actores globales que participan y de los cuales América Latina toda incluida Brasil es un actor subalterno o secundario Argentina no participa de lo que podríamos llamar el gran juego internacional es decir tiene un rol extremadamente subalterno que por otra parte ha sido beneficioso porque esa subalternidad en el sistema internacional que no implica no implica la no participación de las potencias hegemónicas en la geopolítica latinoamericana son dos cosas diferentes ha permitido articular políticas que no en cuanto a relación costo-beneficio no han permitido digamos evitar involucrarse en conflictos que podrían haber sido más digamos perjudiciales para los propios estados si pensamos en la evaluación de cuál fue la participación de los países que más se involucraron Brasil con su misión su voluntad de participación en el sistema internacional esa especie de vocación de ser un grande que va a ser permanente va a generar discordia los debates sobre cómo conformar el Consejo de Judicialidad de Naciones Unidas el rol de Brasil y Argentina es un elemento interesante a pensarlo ha hecho que Brasil participara y tuviera muertos en Monte Cassino el mismo caso de Colombia participación en la guerra de Corea pero en el caso de Argentina por una cuestión ligada también a las decisiones de política interna de las diferentes formas de populismo tanto del irigoyenismo como del peronismo logró mantenerse por este tipo de conflictos bueno si tienen alguna pregunta me gustaría si no la semana mañana seguimos con la segunda parte más centrada sobre la actualidad teniendo como base un poco esto si toman lo que quieran pregunta más o menos la relación de los factores entre política y guerra es decir los estados tienen obligación de generar memoria pero la memoria de los estados no son más allá de que podamos decir que hay políticas estatales política de estado el estado no es un actor vacío está atravesado por interés y la visión de la memoria de la historia que tiene el kirchnerismo y la visión que tiene el macrimo es sumamente diferente más allá de las especulaciones políticas yo no entro acá en la cuestión de la utilización o no de la memoria lo que importa qué se hace objetivamente del estado yo creo que en ese sentido las políticas estatales tienen una función en ciertos estados yo veo después del caso francés que el que conozco por donde yo particularmente hay una necesidad de desculpabilizar la complicidad que los franceses tuvieron con la segunda guerra mundial es decir de golpe por cualquier que me imaginás por París y encontrás plazas con placas hablando de la resistencia cuando sabemos que la resistencia es un buen salvo de gol es decir la figura de de gol de gol impidió que Francia fuera invadida es decir gracias a que existió de gol Francia no fue invadida por los americanos de gol de gol tomó la responsabilidad con un pequeño grupo de sentar nacionalista y cabezadura como era dirimió los intereses de una francia pero en realidad de gol era de gol y cinco tipos que cruzaron el canal y se fueron a los y se sentaron en la mesa al punto tal que rúbelo prefería hablar tenía mejor relación con franco que con de gol es interesante la vocación de de gol una vez que vuelve es construir una memoria colectiva para expiar lo que él sabía que era la complicidad no solamente de una parte importante sino del estado francés es decir el estado francés es responsable directo el estado francés hasta hace muy poco no hablaba de Argelia por un ejemplo no hablaba del nombre guerra no se nombra la guerra para hacer referencia una particularidad es decir es muy raro que se hable de guerra porque la guerra si hay una situación de guerra podés tener sanciones podés tener intervención internacional y estás obligado a tratar al adversario según los códigos de Ginebra es decir entonces generalmente las características de los conflictos en las sociedades periféricas intentan evitar de hablar de guerra para permitirse la transformación de ese otro amenazante en un criminal el trato del criminal es diferente bueno la política de la memoria fue todos absolutamente todos hay una especie de gran pacto en la ciudad francesa olvidándose que el responsable de masacres como Papon que era fue un prefecto de francés estuvo en el 61 de una gran represión en el 61 una represión de manifestantes argelinos en París que protestaban contra la política francesa en Argelia lo terminaron todo en el Sena ahogados 61 la capital de los derechos del hombre y todas las prácticas represivas los franceses no tuvieron ningún problema en los servicios de seguridad en ponerle una bomba al Wario Rainbow de Greenpeace cuando lo jodía con los ensayos nucleares en el Pacífico digamos esto me parece cuando yo escucho hablar con una liviandad de que los estados centrales lograron la paz las democracias y que no hay guerra cuando los intereses y las relaciones conflictuales se tensan la violencia está ¿qué haces? la relación es la que yo tengo una relación muy fuerte entre la economía y la política y la raci no es el caso o sea todo es como que está ausente toda la parte o el peso económico es como que no sé si después lo que te planteaba o que después lo vas a desarrollar un poco más porque ya se en toda la cuestión de política estratégica y demás yo tendría que decir yo creo que el interés económico juega un rol central hay interés hay actores pero acá estamos hablando de una dimensión que me parece que va más allá de lo económico es decir el discurso estratégico es un discurso de salvación o estás en juego hay algo que va más allá que tiene que ver con garantizar la supervivencia que es una dimensión diferente lo que no implica que pueda haber actores que podamos hacer una lectura económica que participa por supuesto es decir cuando hablas la idea de la doctrina nacional la idea de una doctrina nacional la idea de la nación en armas que fundamenta el proyecto político del peronismo que está heredado de una condición francés alemana de la guerra y del conflicto pensaba necesitaba es decir la autonomía es fundamental este debate es un debate que va a atravesar si vos tomás los debates al interior de la dictadura militar por darte un ejemplo entre tecno-burocracias orientadas por los Chicago Boy Martínez de Hoz o Buhi en Chile y del otro lado vos tenías los milicos o los militares que no querían cerrar fábricas que no querían que tenían industrias que eran de armamento porque había un complejo industrial tecnológico militar que se desarrolló de los años 40 y 50 en América Latina fundamentalmente en Argentina y Brasil Argentina lo desarticuló con el fenómeno menemista pero que venía de esa idea de la nación en armas y los militares más allá de que consideraban ponían en la economía los Chicago Boy querían que las cuentas le cierren entonces si las cuentas no cierren ¿para qué vamos a comprar fabricar fusiles Fallen en la fábrica militar Domingo Matos? cerramos ¿para qué vamos a hacer? y los militares defendían una lógica porque la lógica estratégica era diferenciada de la lógica económica a mejor su visión del mundo su concepción ligada a la economía primaba la necesidad de lograr equilibrios macroeconómicos o tenía la idea de que había que decir abrir la importación importemos pero la cuestión de ser una industria estratégica justamente industria de vida para pensar en su lógica hacía que llevaran a protegerla y a oponerse a las privatizaciones que se proponían desde las tecnoburocracias formadas en Estados Unidos en la Escuela de Chicago ese es un debate interno que atravesó todas las dictaduras del Cono Sur le pasó a los brasileños le pasó a los chilenos que tienen en menor medida porque el desarrollo industrial era menor y fue muy fuerte la debate entre Menéndez y Martínez de Hoz por otro ejemplo al interior mañana hablamos de eso mañana hablamos los 90 y el consenso de Washington justamente como forma de organización pero no me parece estoy de acuerdo que la dimensión económica juega un rol importante pero me parece que siempre hay que tener en cuenta la especificidad es decir la cuestión de la protección y la vida desde que está en juego la vida las cuestiones se modifican radicalmente por eso también la dificultad de cernir un discurso en clave de derecha e izquierda un discurso es decir uno de los grandes problemas que tienen los debates sobre la seguridad y la formación de los de técnicos por llamarlo de alguna forma es que generalmente se piensa como un nul central entre halcones y paloma entre duros y blandos es decir hay una ideologización de un sujeto que podríamos llamar que es casi transideológico porque a la hora de defenderse es un juego a suma cero es decir la particularidad del realismo es que se concibe como un juego suma cero es decir vos podés tener por ejemplificarlo de una forma muy evidente vos podés ser profundamente humanista tener una concepción de lo social pero si a vos te están apuntando en la cabeza y te van a matar es muy probable que vos terminés tratando de hacerlo vos ¿no? es decir esa particularidad es una dificultad a comprender que hace una especie de diferencia entre los límites de un discurso entre la dimensión de la representación y de las prácticas que lleva y es un problema que le ha costado mucho a la izquierda o a los sectores progresistas al campo como lo quiera uno llamar le ha costado mucho poder entender porque la protección juega y termina articulándose sobre la base de un sentido común ¿no? sobre un sentido común que es en general tiende a ser esencialmente conservador en cuanto a la vida porque esta forma de pensamiento el hecho de ser consumado sobre una nación un juego a suma cero entre ganadores y perdedores lleva a una lógica orientada por este tipo entonces siempre ha tenido una dificultad muy grande la derecha en general no ha tenido este problema es mucho más coherente con su visión del mundo es decir la idea de la tolerancia a cero las diferentes formas de entender el conflicto social es decir de la tolerancia a cero al hecho es decir hay que meterle napal a las villas y los matamos a todos y se terminó uno menos como te dicen en la capital el correo de lectores es decir yo creo que la gran ventaja en términos comunicacional en términos del discurso para trabajar es que las nuevas tecnologías nos nutren de la inconsciencia más allá de los trolls de las operaciones y todo esto es decir la gente se expresa el super yo ahí y dice lo que realmente piensa pero yo diría pero como el super yo lo dejan de lado te quiero decir la capacidad se expresan se expresan sin mediación y nada y dicen y es muy interesante porque eso te muestra no solamente volvemos a esta cuestión es decir de de lo fundacional es decir esta idea de decisión y barbarie ¿no? es decir ¿cómo es visto ese otro amenazante? sigue siendo visto por el prisma de 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 la figura del del salvaje que no es el buen salvaje russoneano porque justamente no es el que una idea de lot de una alteridad del hombre americano nacida en el siglo XVIII ¿no? es la del XIX la del darwinismo la del darwinismo social la de Spencer es decir es la Sarmintina ¿no? es decir el pecado original del hombre americano ¿no? el hombre moreno de cualquier manera la función de la supervivencia está ligada a la materialidad de conflictos de conflictos de conflictos de conflictos o sea por el control del poder de alinear al otro para conservar como se le dice a los pueblos por la tierra el agua el alineado pero también con la defensa de qué cosas de memoria se recuerda en esto que por ahí decíamos ¿no? ¿quién me está salvando la memoria? las cosas que se recuerdan son las que contienen o específicamente son funcionales a determinadas ideologías que paran a determinada persona de un lado del otro y nos enfrenta con el otro por estas pequeñas cosas porque esto de la misma pero vos fijate que también esto cambia según el modelo tomámos otro ejemplo tomámos el otro gran texto que es el Martín Fierro tomálo como un libro léelo como un libro policial porque finalmente es un libro policial el Martín Fierro un gran romance policial y sin embargo entre la ida y la vuelta la famosa diferencia que ya se estudió desde la época de Feima sobre ese de marca y que son dos momentos sociales diferentes y la relación también con respecto a la figura del indio en la cuestión de un racismo que se instala en la sociedad entonces me parece que también la variable económica es un elemento importante pero me parece a mí como ella lo planteaba esta cuestión de la reapropia son recursos que te permiten justamente gestar esta cuestión de la supervivencia que es lo que a mí me interesa es decir cómo se garantiza la continuidad porque la cuestión de última de la estrategia tiene que ver con esto no tanto como yo decía sino cómo garantizar la continuidad de un colectivo en una lógica que termina siendo pensada por las propias características que no sé en otro sistema debería ser la predicción pero en las características de los sistemas que se vienen los diferentes modos de producción se dan hasta ahora termina siendo un juego sumacero donde las relaciones sociales se leen con las particularidades que el fracaso de un modelo estatal de integración que no solamente pasa hoy también pasa en Europa el welfare state la desarticulación del estado benefactor implicó un correr de lo social a lo penal en este país hay un debate para la democracia parece que no fracaso es una relación de poder con de la derecha entonces no tiene turismo no tiene pudor no tiene complejo abraza con todo y destruye va destruyendo sistemáticamente toda esa capacidad que tenía el estado del factor y que era una sociedad más integrada yo estoy de acuerdo con lo que vos decís pero hay un problema es decir no nos olvidemos que los principales socios de la desarticulación del estado del factor fueron los partidos socialdemócratas en el caso europeo es decir los propios actores que se generaron como colaboraron pero me parece que yo estoy de acuerdo pero me parece que yo estoy muy lejos de querer decir eso por supuesto pero vos fíjate una cosa yo no sé es decir por qué un sistema que permitió a sociedades integradas tener el mejor nivel de vida es decir lograr un sistema de paz social como no había logrado Europa jamás sacar no ya te hablo de estados como Francia o Alemania que han gravitado históricamente o Italia sino los noruegos es decir sociedades periféricas absolutas un nivel de vida la legitimidad de esos sistemas en que hoy por hoy en sociedades comunes se discuta un código de trabajo que no te digo que sea el brasileño que nos retrotrae a Pedro II pero estamos trabajando y discutiendo el código de trabajo es decir sectores que lograron integrarse vía la escuela republicana la base de lo que vos estás planteando es decir acá aparece en la construcción de la amenaza externa del refugiado del integrante del terrorista de todas esas eso está construyendo esa idea para generar una situación de miedo de inseguridad y solapar ahí lo que en realidad está fracasando es el modelo de acumulación hiper está super concentrado no hay ninguna yo estoy totalmente de acuerdo con vos que eso sí pero la realidad es que el Estado el Estado benefactor que sigue siendo que yo no creo que haya nada mejor que eso nada que lo reemplace estamos todos de acuerdo en el deber ser hoy no goza de consenso es decir los partidos lo que quieran pero si fue si hubiera triunfado hubiera generado una conciencia de apoyo y de reivindicación hoy los partidos no, ya lo sé pero me parece preocupante que no haya consenso y que yo creo que cuando yo hablo de fracaso es que no genera sus propios mecanismos de autorreproducción los partidos que históricamente generaban la alianza que debían sostenerlo terminan adjurando y terminan siendo socios de la derecha la diferencia creo que es semántica me parece pero me parece interesante lo que la instalen otra figura con la falta de la sociedad de la democracia pero lo que después de la falta de la democracia nos ocurre desde la derecha desde Don Inglés con Margaret Sartre que es una francia de la democracia 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 lo que es interesante también que la misma lógica del Estado por el caso francés o Tomás los insumisos Melanchon que tiene un discurso que es interesante porque vos fijate de donde se nutre Melanchon viene a América Latina es decir él nutre ve reivindica cuando hablamos de este sistema de corrimiento de derecha izquierda es interesante porque generalmente las ideas cruzaban el Atlántico en la nueva dirección hay como un pensamiento hegemónico que nos hablan de una circulación de los nortes hacia las periferias desde un lado del Atlántico al otro pero es interesante porque justamente la revolución permite un cierto cuestionamiento no ya desde otras geografías sino desde el caso latinoamericano y de esto son muy conscientes vos Tomás de Figao Tomás el diario de la derecha y permanentemente han intentado asociar en el fracaso a la figura de Melanchon con Chávez a ellos Maduro le viene perfecto porque con Maduro tiran también a Chávez es decir hablan hacen un gran paquete y todo lo mismo y terminan es decir no solamente también le pegan a cuanto movimiento social se intente plantear como contestatario lo que también implica no verlos como una homogeneidad porque al interior cuando yo hablaba de lo de fracaso también me parece interesante ver la lucha al interior del movimiento de Melanchon con el Partido Comunista por dar un ejemplo el PC francés está atado con pie y mano a los cuatro cargos que tienen y no lo quieren perder es decir no lo quieren perder porque ahí hay cuestiones económicas claras de supervivencia tener puestos tiene una lógica de reproducción y lo llevo a un egoísmo que socaba todo intento que se intentó desarrollar del Melanchonía y acá hay una crítica que hasta parece la última crítica que le hacían fue interesante porque había todo un debate sobre la salida en Francia entre populismo de izquierda y populismo de derecha por llamarlo más allá de que la derecha e izquierda es decir entre una Marina Le Pen que se había apropiado de un discurso que hablaba y parecía peronista hablando había introducido la cuestión de la justicia social al interior de su discurso lo que le molestó mucho a los sectores más conservadores de su propio partido que le pidieron devolver a la cuestión identitaria como elemento y del otro lado Melanchon que se vio necesitado en Marsella en el último mitin antes de terminar terminaron cantando la marsellesa que era casi se acostumbraba a cantar la internacional cantaron la marsellesa reintrodujo la cuestión de la nación en la cuestión de los debates lo que lleva a las líneas difusas y a un intento permanente de delegitimación vuelvo a la cuestión del fijado muy interesante de todo el tiempo decir Marina Le Pen Melanchon son lo mismo los extremos se tocan son exactamente lo mismo frente a eso la única opción es una democracia liberal moderna amplia que intenta resguardar dicen que vamos a resguardar el Estado francés Macri tiene mucho de eso yo creo que hay interesante lo hace polémico pero hay algo de Macri pero bueno mañana si les parece nos hago gracias 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 aplausos aplausos gracias Gracias.